El imperio plomo de veneno, soldado de un peñal Ando al tirante como uno, pero volviendo siendo mi razor detrás Un convoy, tal vez el terreno recopara El futuro, pues Queremos ser bienvenidos, vamos a ver que rapidito para la primera carrera Este es la piura Los nuevos remédios Así es Bienvenidos a la puerta ¿De qué puerta sales? De la 1 Gobernadora ¿De qué puerta? ¿De qué puerta salen? Valiste aquí, yo te estoy diciendo dormido Amén, amén, amén En la policía ¡Gracias! 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 Caballo Cuarta de Milla Su historia está chila La que les voy a cantar Lo traen de los salamitos Caballo el gorila Es el rey de Culiacán El puerto le dice al dueño Oiga compagüero Este si va a remangar Ya le di varios portazos Es como un balazo Carácter para ganar Lo que Reyes ya sabía Que el puerto es avista Y si lo sabe cuidar Tuvo a Aquiles y a la otra La primera dama Y los hacía ganar Salud Saludos a los cuartes Ramírez Al compa Chapo Al compa Chespiro Y arriba a la cuadra el Lálamo Y arriba a Sinaloa pariente Se pesó seiscientos kilos Se cerró molido Musculatura y poder De Jalisco llegó el reto El campeón cuarenta Quería medir su poder Cuando meten el cuarenta La tierra del Fresno La gente se emocionó Pero cuando entra el gorila Ya con rubio arriba Bien feo que lo pacó Se arrancaron los caballos No salieron tramados Ni uno se quedaría de parte Si me cortó Me caí Ser run Un Campo Quienes Enittäin Coinc Sustain No se quería dejar Pero llegando a la meta el 40 blanqueado Ya no podía ser más Con Jaliciense la foto Con corazón roto La cabeza se rascó Apenas con el sicario le olvidó